Estudiantes de la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca continúan con su jornada de protesta. Ahora tomaron la caseta de Huitzo, en donde pidieron una cuota voluntaria a cambio de dejar pasar a los automovilistas que circulan por la supercarretera Oaxaca-Ciudad de México. Los normalistas exigen que se realice la reapertura para el proceso de certificación para la validación del semestre a los estudiantes que fueron dados de baja debido a la pandemia, pues algunos de ellos no pudieron entregar testigos de sus trabajos, ya que esta normal alberga a jóvenes provenientes de comunidades donde la señal de internet es muy poca o nula. Además, piden que se respete la particularidad de la Envio, para ello exigen que la elección de sus directivos sea por medio de una asamblea comunitaria. También demandan una auditoría para que se esclarezca la situación financiera y administrativa de la normal. Los resultados de dicha auditoría señalaron que deben ser presentadas en una asamblea comunitaria. Asimismo, exigen que se haga un exhorto a la plantilla docente de la Envio para que se respeten los acuerdos establecidos entre la base estudiantil y los docentes, con relación a la normalidad del regreso a clases y de igual forma rechaza cualquier plataforma que es impuesta por las autoridades educativas, directivos y docentes. Con edición de Daniela Vendaño para Telebus Televisión, Jorge Acevedo.